Bueno, queríamos saber un poco más, ¿cómo es esto? Bastante novedoso para la zona, me parece, ¿no? Sí, es una lectora, el nombre específico es lectora de casco, de uso de casco, lectora de uso de casco. Lo provee la empresa Cicaitra, que es un ente que regula todo lo que es las multas de la provincia de Buenos Aires de Nación. Se firma un convenio y ello te brinda otros servicios, aparte de lo que es rutas nacionales y provinciales, dentro de la ciudad. Tenemos por la misma empresa lectora de patente también, tenemos lectoras de fotomulta de dominios en los semáforos en rojo, en distintas administraciones. Es completo. O sea, en los semáforos también hay fotomultas. En algunos puntos estratégicos de la ciudad, sí. Son telén, el cruce, el semáforo en rojo, ¿no? Claro, claro, cuando se hace en rojo, como cuando vas a mayor velocidad de la permitida. O mayor velocidad de lo permitido. Lo bueno de esta novedad fue instalada en la gestión anterior y hoy se puso en funcionamiento por esta gestión. Está bien. ¿Hace cuánto lo implementaron a este lector de personas, de motociclistas sin casco? ¿Cuánto hace que lo implementaron? Esta semana y está puesto hace un par de años, un año. Ah, bueno. Y hoy se pudo poner en marcha. Bueno, bueno. O sea que todavía no se pueden evaluar los resultados, digamos, en cuanto a cómo funciona. No sé si ha sido ya... Es un sistema novedoso. Yo lo tuve... O sea, vi el funcionamiento en otras partes por medio de Sicaitra y ayuda también a tener una estadística de la tripulación del motovéhículo, si van más de la cantidad de pasajeros, la falta de patente, el control de velocidad. Tiene varias aristas el uso de este control. A su vez, la ciudad, pues ya me han preguntado, si no tiene patente, ¿cómo le hacen las multas? Claro. Se va a seguir por medio del horario, se van a seguir las cámaras que tenemos en el centro de monitoreo, que tenemos casi ciento y pico de cámaras hoy en día, y se va a localizar al motovéhículo y al piloto que lo esté utilizando en ese momento, y se van a hacer las averiguaciones pertinentes y se le va a elaborar la extracción. Claro. Ahora, si ustedes descubren, digamos, por ejemplo, a alguien que va sin casco, ¿tienen herramientas legales para después, en algún momento, ir a su casa? O sea, ¿cómo es que finalmente se le puede aplicar la contravención? La infracción se va a constatar mediante la patente, va a ir al vehículo, por ende, al titular. Y si en el caso de que no tenga patente y no lo llegáramos a ubicar, se va a hacer el acta correspondiente de infracción cuando lo ubiquemos. Siempre se va a elaborar el acta de infracción, va a ir al juzgado de falta, y el juzgado de falta dispondrá la pena o la multa a subventar. ¿Y cómo está el tema del uso del casco? Es un problema ya, porque acá nosotros lo tenemos como problema, pero hay ciudades donde por ahí, por una cuestión cultural, se usa más, ¿no? No sé cómo será el caso de Chacabuco. Mirá, en menor, mayor grado, todas las ciudades aledañas y no aledañas tienen el mismo problema. Tenemos el mismo problema que tiene el uso del casco, el uso de escape antirreglamentario. Pasa en todos lados. Es un problema sociocultural que viene de años, no es de ahora. Es así, el adolescente hace lo prohibido, es como que es un desafío. Yo aprovecho este medio para comunicar que dispongan de las excepciones esas que lleva, en muchos casos, también a la muerte, por las maniobras imprudentes. Claro, sí, lo que pasa acá también, sí. Pasa en todos lados, te vuelvo a repetir. Yo veo, hablo con otro secretario de seguridad de otros pueblos aledaños, me dice Mauricio, todos tenemos la misma problemática, en mayor o menor escala, pero las tenemos y estamos todos los días proyectando y viendo la forma de disminuir los accidentes y de tratar de aplacar el tema este, incluso debido de escape. Pero bueno, es un problema cultural, como decías vos recién, que va a llevar tiempo, sí, va a llevar tiempo, pero ya vamos a tomar conciencia de la gravedad de los hechos. Bueno, Mauricio, muchas gracias por la información. Por favor, un gusto y gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.